La primera de las denominaciones alternativas para un makerspace es un hackerspace. De hecho, un hackerspace podríamos decir que es un precursor de lo que después han sido los makerspaces. Usando una definición de la web hackerspaces.org, para Hackerspace dicen que es un espacio físico mantenido por una comunidad donde la gente comparte su interés en experimentar en tecnología, reunirse para trabajar en sus proyectos y aprender unos de los otros. Muy parecido a lo que es un makerspace, muy parecido a lo que es un co-working, aunque con objetivos ligeramente diferentes. Podríamos decir que un makerspace tiene unos objetivos más amplios y un hackerspace tiene unos objetivos más definidos. También por el momento de nacimiento de unos y otros, los hackerspaces en un primer momento eran espacios en los cuales se reunían solamente programadores informáticos que al modo co-working se iban a compartir, a trabajar en sus proyectos, pero también a trabajar conjuntamente en proyectos compartidos. De ahí vienen, por ejemplo, términos como los hackathon y similares, en los cuales una serie de programadores se reúnen durante un fin de semana, por ejemplo, con el objetivo de crear algo nuevo, una plataforma informática nueva, por ejemplo, en común. Bien, en el vídeo de historia de los makerspaces hablaré brevemente de ello, pero ya adelanto que el primer hackerspace de la historia estaba en Berlín y se llamaba, se llama, de hecho, C-Base. Otras denominaciones alternativas dentro del movimiento maker, en primer lugar puedo hablar de una marca registrada, como es FabLab, que empieza siendo o es todavía una red de espacios creados en el MIT, en Estados Unidos, y que realmente sigue operativa, pero el nombre de FabLab ha pasado a ser una especie de genérico para aquellos makerspaces, sobre todo centrados en lo que llamamos fabrics, que sería un poco todo lo que está relacionado con impresión 3D, con robótica, con cortadoras láser, un poco todo este tipo de actividades dentro de lo que sería el mundo maker. Otro nombre registrado que a veces se usa como genérico es el de TechShop. TechShop es una cadena, que era una cadena recientemente cerrada, pero que parece ser que va a abrir de nuevo con otro nombre, pero como digo, es una cadena de makerspaces existentes en Estados Unidos, es una cadena comercial en los cuales hay unas naves enormes con todo tipo de maquinaria, materiales, de todo tipo, en los cuales cualquiera se puede hacer socio pagando la cuota correspondiente y hacer uso de las instalaciones al hacer uso de la maquinaria. Después ofrecen también formación y a partir de ahí el maker puede ir y usar más o menos a su conveniencia y a su necesidad. Los TechShop, como digo, ahora mismo están cerrados, pero pendientes de abrir de nuevo. Empezaron en California y después se fueron extendiendo por distintas partes de Estados Unidos. En Francia, por cierto, hay un par de franquicias de TechShop desarrolladas por Lego Emmerland, la cadena de ferreterías, que ha encontrado en los makerspaces un complemento perfecto para lo que ya venían ofreciendo. Hay otras cadenas tipo TechShop, por ejemplo Urban Workshop, por ejemplo Tinkermill. En Barcelona hay un espacio parecido, más pequeño, que se llama Made Barcelona. Podría decir muchísimos más, pero un poco esa es la idea. Pero el genérico que se usa más, o sea, el que se suele usar como genérico en este caso, hablando de terminología, es en todo caso TechShop. Luego hay otras denominaciones, muchas de ellas parecidas, Medialab, Bibliolab y similares. Luego Exploratorio, por ejemplo, hay espacios de creación o de fabricación, que se llaman tal cual. En algunos lugares hay espacios pensados específicamente para niños, que se llaman Museo del Niño o Children's Museum, etc. En fin, después hay variantes que en cada lugar adaptan a sus circunstancias, a sus necesidades. Por ejemplo, hablando de biblioteca de creación, pues es el nombre que le han puesto al espacio Biblioteca Úbic del Centro Internacional de Cultura Contemporánea de San Sebastián en Tabacalea. Después el Exploratorio, por ejemplo, es tal cual el nombre del espacio Maker dentro del Parque Explora de Medellín. Y finalmente, un ejemplo del Museo de los Niños que he visitado, pues es el de San Diego, en California, en el cual hay muchísimos espacios diferenciados, con materiales, con recursos distintos. Algunos para que los niños hagan juego libre, creación libre, invención libre. Otros más dirigidos con facilitadores, con talleristas, que un poco guían a los niños para hacer creaciones a partir de distintos materiales que fomentan muchísimo su creatividad y su aprendizaje. Son solo algunos de los ejemplos, pero son los más usados, son los más fácilmente encontrables cuando nos adentramos en el mundo Maker.